Hubo tres cortos tramos del partido en los que uno de los dos equipos se mostró superior al otro. Esos tramos fueron el arranque del primer tiempo, el arranque del segundo y los últimos 15 del encuentro. Y en esos tres coincidió que fue patronato el equipo de Forestelo, el que sin mucha claridad, sin marcar un abismo, el que se sobrepuso al rival porque la cantidad de gente que puso el equipo local en ataque fue la que le permitió a Garrido y a la gente que lo rodeaba, a Telechea, poner en apuros al conjunto visitante que dentro de su orden trató de defenderse, pero en esas pequeñas instancias se vio desbordado. No fue tanto patronato superior como para justificar una diferencia. Por eso creemos que en el contexto general de 90 y algo de minutos que duró el partido está muy bien el 0 a 0 entre patronato y arsenal de Sarandí.